Yo trabajo en Celsia desde hace cuatro años. Mi rol es gestión soporte documental. A mí me corresponde registrar todo lo que llega de facturación en un sistema que se llama Documenta. Cuando me asignan otra labor, me toca organizar el archivo. Además de personalmente ser una persona súper cálida, súper amable, súper abierta siempre con todos, es demasiado metódico y muy preciso con su trabajo. Aporta muchísimo a todo el tema documental que requerimos aquí en la compañía. Su disciplina, sobre todo su precisión al hacer cada una de esas tareas nos aporta mucho. Yo estudié auxiliar administrativo en el Instituto Todías Emanuel. Vivo con mi hermana y mis dos gatas y trabajar en la casa ha sido buena experiencia, pero pues ya hace falta como volver a la normalidad, como relacionarte más con los compañeros. Yo ya quería volver la verdad. Me siento muy bien, adaptado y aprendiendo muchas cosas. Siento pues que los compañeros son queridos. A mi mamá la llamaron, la Best Buddies, hablándole sobre la oportunidad. Entonces me citaron a una entrevista, los de gestión humana. Y mi preparador laboral me avisó que quedé seleccionado para entrar a Celsia. Desde que llegó a la organización a través del programa, fue muy bien recibido y se relaciona súper bien con todos sus compañeros. Mi familia se siente orgullosa de que yo esté en una gran empresa y han visto que ha sido un gran cambio para mí. Siento que este trabajo ha influido positivamente en mi vida, pues porque siento que puedo aportar mucho a la empresa. Celsia, la energía que quieres.